qué tal amigos de youtube vamos a quitar la cuenta a un samsung galaxy a 12 como ven aquí le damos aquí nos pide una cuenta de google es una cuenta que no se recuerda y vamos a comenzar vamos hacia atrás recuerden estar conectados a una red wifi primeramente vamos a activar a tolback con volumen abajo y volumen arriba al mismo tiempo volumen abajo y volumen arriba ok de nuevo volumen arriba y volumen abajo vamos a repetirlo nos va a aparecer esta nos va a aparecer esta pantalla y vamos a hacer vamos a hacer una l al revés vamos a dar doble clic doble clic aquí le damos doble clic doble clic ayuda ok dimos doble clic y el al mismo tiempo vamos a decir ayuda y se nos abre este menú este menú que estamos viendo le damos en navegación en el dispositivo le damos doble clic le damos doble clic navegación en el dispositivo navegar hacia arriba botón y aquí le vamos a dar vamos a abrir otra vez vamos a hacer una l otra vez al revés vamos a darle doble clic aquí a comando por voz y vamos a decir abrir asistente de google doble clic doble clic abrir asistente de google abrir youtube ok vamos a desactivar tolbac volumen abajo y volumen arriba desactivamos desactivamos tolbac con volumen arriba y volumen abajo ok llegamos a esta parte y vamos a presionar este símbolo este bonito y le vamos a dar configuración le vamos a dar acerca de condiciones del servicio de youtube le vamos a dar aceptar no gracias vamos a presionar aquí vamos a escribir vamos a escribir gs gsm y vamos a buscar esta opción gsm neofrp presionamos presionamos vamos a activar lo que es disabler ok vamos a descargar la aplicación disabler disabler free le damos en descargar de todos modos le damos aquí en abrir le damos en configuración y como ven nos vamos a ir aquí en los tres puntitos nos vamos a ir a descargas le vamos a dar aquí le vamos a dar en configuración otra vez aquí otra vez 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 configuración otra vez configuración lo vamos a hacer unas cinco o seis veces otra vez aquí otra vez configuración y nos vamos a ir hacia atrás y nos vamos a ir a files le damos a instalar le damos aquí a los tres puntitos mostrar archivos ocultos le damos en download presionamos presionamos le damos continuar le damos a instalar y como ven aquí si ya nos permitió la instalación esto debido al paso anterior que hicimos bueno le vamos a dar aquí listo le damos hacia atrás 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 nos vamos a ir a settings nos vamos a ir a privacidad administrador de permisos archivos y contenido multimedia le damos a los tres puntitos mostrar sistema y aquí vamos a buscar la aplicación que acabamos de descargar la visible visible pro aquí está seleccionamos y le damos en permitir 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 vamos hacia atrás hacia atrás 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 y nos vamos a ir a esta parte settings conexiones vamos a desactivar el wifi este paso que vamos a hacer tenemos que hacerlo lo más rápido posible porque si no nos va a pedir un código y hay que hacerlo hay que repetir el proceso ok desactivamos wifi unos 5 segundos muy bien activamos vamos hacia atrás 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 y le damos aquí y le damos aquí en disables ok aquí nos está pidiendo un código era lo que no es lo que no debe pasar pero en fin vamos a repetir el proceso vamos a repetir el proceso un poco más rápido settings conexiones desactivamos wifi unos 5 segundos unos 5 segundos 5 o 10 segundos activamos vamos hacia atrás atrás y le damos aquí ok otra vez nos pasó lo mismo vamos a intentarlo otra vez settings conexiones desactivamos wifi desactivamos wifi vamos a activar el wifi de nuevo y vamos hacia atrás listo solo lo tenemos que hacer lo más rápido que se pueda nos aparece esta pantalla le damos aquí ponemos la palomita seleccionamos aquí le damos activar acepto le damos aquí esperamos unos segundos un minuto nos aparece esta pantalla vamos a buscar wizard wizard ok aquí configuración de android vamos a palomear así como así como la hice y vamos a presionar aquí en la primera asistente de configuración de samsung muy bien muy bien nos aparece este recuadro le damos en clear data muy bien ahora le damos hacia atrás 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 y vamos a si les aparece este recuadro seleccionamos aquí atrás 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 y hay que esperar un unos segundos le damos aceptar omitir 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 finalizar finalizar recuérdame más tarde y listo ya hemos quitado la cuenta de google ya el teléfono está listo para está listo para para usarse espero les sirva este video recuerden es para un samsung galaxy android 12 modelo a 12 hasta pronto y gracias